Muy buenas tardes, muy buenas tardes mi gente, y ese es el primer cotilleo del año 2024 señores, así que estamos ready. Muy buenas tardes Mauricio, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos los sobrevivientes? Buenas, 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 para los que sobrevivieron a este fin de año. Así mismo, sobrevivimos obligado y pico señores, así mismo. Bueno señoras, hoy venimos con una bomba Mauricio, venimos con polémica, lo que es polémica ahora, porque la señorita Yailin, la señorita Yailin ahora lo que hizo es cerrar el año 2023 con mucha polémica y abrir el 2024 con más polémica, por ahí salen en las redes sociales, salen que supuestamente este es el round 45, ¿tú puedes creer? ¿Qué hacemos con Yailin? ¿Qué hacemos con Yailin? Que nos, como nos tira bomba, parece que estamos en guerra. Claro, no, 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 la guerra dominicana con el puertorriqueño estadounidense. Te cache. Te cache. No, pues que la verdad, la verdad, ya no se, ya no se sabe ya ni qué hacer, ya creo que nuestros contenidos se han llenado, solo de Yailin la más viral. Pues que nos da contenido, nos da contenido y pues. Así mismo. Acá nos toca dar información también a nosotros. Obligatoria. Somos un medio y el medio, ¿qué hace? Dar información. Así mismo. Y la información que nos trae Yailin es de todos los días. Y nos actualiza con sus novedades. Obviamente. Contemos a nuestros queridísimos compañeros y teleahuyentes, ¿qué es lo que ha pasado en este 2024 que ya inició? Bueno, así que para comenzar con Yailin ahora empezando, empezando para nuestro público audiovidente, señores. Entonces, bueno, comenzamos primero con la parte del nombre. Ahora haciendo claro lo que es Yailin, la más viral. Ahora entiendo por qué ella se ha puesto la más viral, porque últimamente está viralizada en todos lados a nivel global. Bueno, para empezar, ahora ella comenzó, comenzaron nuevamente las peleas, los rounds nuevamente. Yo pienso que ese es el primer round del 2024 que comenzó Yailin y Tecashi. El round que nos hemos dado de cuenta, porque por debajito yo creo que hay más de uno. Bueno, seguramente, seguramente. Y esta polémica que sale ahora es porque supuestamente ahora Tecashi se ha cingado, señores, a la amiga de Yailin. Sí, es que no es que queramos hablar de ellos, pero es que no colaboran, hombre. Claro, no colaboran. No, colaboren, colaboren, hablemos. O sea, no es que no queramos, no es que nos guste hablar de ellos, pero es que no colaboran. Bueno, pasan todos estos problemas. Ahora es el que se está tirando a la amiga de la Yailin. Es que sabe lo que pasa, que ahora ya no es golpe, ahora son cingaderas. Es que yo no sé cómo, cómo, ves que yo te dije la vez pasada, estas para mí son tácticas de marketing porque, o sea, no hayan, no hayan cómo llamar la atención al público, ¿me entiendes? Primero eran con los golpes. Este año comienzan con la traición, con los cuernos, los cachos. Y después vamos a ver que también va y metes que la foto como en la intimidad, ¿no? Claro, y después, sí, mete una foto como que está en la intimidad, solo la parte de una parte de ella. Diablo, papi, golpeame. Hazme tuya. Hazme tuya, papi. Yo soy, yo soy tu tecacha. Méteme en cistina. Méteme en cistina. Bueno. Traducido en español, méteme en 69. Para los que no saben, para los que no son bilingües. Así mismo, le traducimos aquí mismo. Pero bueno, yo dicen, dicen por ahí que es toda mentira, hasta que salieron unos videos de ella con la amiga, porque, mira, primero para comenzar, ¿no? Salieron estos videos diciendo, ¿no? Que tú te estás cingando a mi amiga, ¿por qué? Yo tengo evidencias, aquí están, aquí llamaba. Ella llamaba a la amiga por teléfono. Lo tenían en altavoz, mientras los otros le grababan y toda esa vaina. Entonces, horas más después, después que se viralizaron estos dos videos que ella reclamaba a Tecacha y todo eso, y le decía, no, que te me vas, ya vas, se acabó toda esa vaina. Y ahora, horas más después, sale un video y se viraliza, de Yailin, la más viral, se viraliza, donde ella sale con su presunta amiga, que supuestamente se estaba cingando, Tecachi. Entonces, salen haciendo la promoción del jabón vaginal, que sería el jabón de la marca de Yailin que estaba sacando, que dado caso, Instagram le borra su cuenta. Después de toda esta problemática. Y no se sabe ni siquiera por qué Instagram se atrevió a borrar las cuentas y, o sea, no es que haya hecho moralmente algo tan grave para que le borren la cuenta, ¿no? Porque está solamente promocionando su jabón vaginal. Claro. Oye, ¿cómo será ese jabón vaginal de Yailin? Claro, se pasó por la panoche el jabón y dice, bueno, lo estoy vendiendo ya. Yo sabía que iba a ser eso. Así que ya tú sabes, así mismo. Bueno, entonces, yo la verdad no entiendo porque si tú vas a ver, hay muchas cosas que a lo mejor que Instagram tendría que censurar, que bloquear. Entonces, y no lo ha hecho y por una simple publicidad lo cogió y decidió borrar la cuenta. Bueno, Instagram tiene a veces ciertas políticas, porque si tú te acuerdas, muchas veces nosotros también publicamos una cosa y Instagram también nos bajaba las cosas que metíamos. O cuando tú sigues muchas personas, ellos como que tienen un método robótico que hace esta cosa y después lo... Sí, pero, o sea, es una marca, es una marca de un jabón vaginal donde yo pienso que no tiene nada que ver con otras cosas, porque ella lo que estaba promocionando es su jabón. ¿Me entiendes? Es como que yo, por ejemplo, voy a promocionar un champú. Un champú vaginal. Un champú vaginal íntimo. Y viene Instagram y me bloca. Ya. Entonces, yo pienso que atrás de todo eso está lo que es la problemática de ella, que Instagram la habrá cogido por un modo malo y la habrá hecho después de toda esta problemática. Habrán sido las palabras que utilizó, no sé, habrá visto, no sé, no sé, alguna cosa que la habrá hecho. Pero bloquear la cuenta es grave, ¿no? O sea, una cosa es bloquear de pronto la publicación. Obviamente. Otra cosa es bloquear directamente la cuenta. Claro. Pero ya la reactivó, ¿no? No, no, no está reactivada todavía. Aún no. Es una cuenta paralela que ella hizo. No la cuenta propia de ella, la original de Jailin, la más viral, no. Sino que una cuenta que se llama Jabón Vaginal de Jailin. Bloqueada totalmente. Bloqueada totalmente. Porque si tú vas a ver, están otras redes de ella misma, paralelas de ella misma, que no son bloqueadas después de que han circulado videos con cuchillos donde ella sale que fue ahí toda esa vaina. Y no bloquean eso, imagínate. Y van a bloquear una vaina ya. Sí, sí. Entonces yo pienso que ya, entonces Instagram se cansó. Dijo, ya basta, basta. Vamos a bloquearte. Ya tienes como 10 cuentos, Bajo Juan. Ya basta. Hay que darle un stop a eso. Ya paremos a la viral. Y encima viene Tekashi, que saliendo en lo que es una directa que hizo llamando a Luni Corporal, una plataforma que estaba en República Dominicana, donde lo acabaron vivito, lo acabaron vivo, diciéndole de todo, que era una rata, era un gusano, era de todo. Se dio más que todo por, bueno, aparte de los problemas que han tenido ellos como pareja que han salido de las cuestiones de los golpes, de las demandas, que esto, lo otro. Ahora que se suman también las cosas de su intimidad, que es una cosa más grave, porque él siendo hombre debería respetar estas cosas. Una cosa que se hace en pareja no se va a publicar a todo el mundo. Y siendo más que todo una persona famosa, ¿no? Que va a ver todo el mundo y que, obviamente, el morbo van a querer ver todas estas cosas. Obviamente. Entonces, es una cosa que no se hace y ahí sí la cagó. La cagó realmente porque no se hace esas cosas. La embarró. La embarró. No me van a bloquear, pues, por la palabra. No, es que ¿sabes lo que pasa? Mira, se murmuran por ahí que supuestamente dicen que él va a publicar fotos, fotos, no, perdóname, videos íntimos de ella, pero él aclaró en su directa y dijo que no lo iba a hacer porque a la final Yalín tiene una hija que va a crecer y después con el tiempo va a saber y va a ver todo lo que ellos hacen íntimamente. Es que si lo llega a hacer es una rata, como lo describen ahí. No, y él se defendió y dijo que no, que no lo iba a hacer, que jamás lo haría. Pero, digo, ya más íntimo que han publicado ella saliendo en panties por ahí en la calle y toda esa vaina. O sea, yo pienso que también es íntimo y hay toda la vaina. Sí, sí, porque ella realmente vende su cuerpo mucho. Lo vende mucho en las redes, en los videos que hacen. Lo vende, pero es una cosa para un video. Otra cosa es que sea ya en la intimidad, una cosa más seria, ¿no? Es una cosa de pareja, ya es una cosa más profunda. Así es, bueno, te calles, ya tú sabes. Vamos a hablar en privado, así me mandas un videíto de eso, ya tú sabes. Señores, y esto ha sido el cotilleo, así que ya tú sabes. El primer cotilleo del 2024. Let's go, nos vemos la próxima.